¡Vamos, vamos, vamos! ¡Contricente! ¡Y salve la vida! ¡Contricente, Poli! ¡Venga, todos, le danos arriba todos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Así, le danos, le danos! ¡Conas y luego, la mirad son las casinas! ¡Eso sí! ¡Ya nos lo hacemos! ¡No creo, no puedo creer! ¡Sigo la vida, la patada, rica, marea! ¡Figo pensando, figo sufriendo! ¡Figo pensando, figo sufriendo! ¡Contricente, Poli! ¡No, no, no, no ! ¡No puede ser! sin darme cuenta me enamoré me equivocé yo puedo siempre sin darme cuenta me enamoré me equivocé sin darme cuenta me enamoré sin darme cuenta me enamoré aún es el trozo de mi error otra vez que si darme cuenta me enamoré sin darme cuenta me enamoré aún es el trozo de mi error otra vez que y la forma es la vida las manos se need a los manos se le van ya, ya, ya se me van a poner los perdedos de los hombres así y eso soy ¡Eso! ¡Los ángelos! ¡Felicidades, ven! ¡Los ángelos, ven! ¡Los ángelos, ven! ¡Los ángelos, ven! ¡Eso! ¡Los ángelos, ven! ¡Los ángelos, ven! ¡Para asegúrense! ¡Para eso! ¡A la excelencia de los ángeles! ¡Una bonita, lona! ¡Una bonita, lona! ¡En el perdido de ese ángel! ¡Para eso! ¡Los ángelos, ven! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 para detenernos no caídas, solo está en los ojos, solo en los nuestros sueños y con mucha humilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Y tu corazón cuando se ríe Eso, eso, la razón que volvemos Abre que lo vayas Queremos así la que va a ser Por eso que no yo No hay que poder ser si yo no yo No está bien, no es más sana y está Y no sé a ti Eso Eso, la razón que volvemos No está bien, no es másowned ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!